Su foro se ve todos los días, nosotros en el despacho también, y parece, como tú bien has apuntado, Javier, que el único que no lo ve o no lo quiere ver ni escuchar es el propio gobierno. Pero fíjate, Javier, hay un tema que la verdad es que revuelve las tripas y a mí, la verdad, es lo que más... Bueno, yo no sé si lo que más, porque en estos tres meses me han indignado muchas cosas, pero es tan concreto a la que me voy a referir mucho, y es, mientras todos los autónomos y las pymes están suplicando, porque es que ya esto es una súplica, oiga, o me condona, como bien has comentado, Javier, los impuestos, los seguros sociales, la renta que no puedo pagar de ese alquiler, no me la posponga, no, no, condómmemela, porque si no voy a tener que cerrar y voy además que tener que despedir a los trabajadores que tengo a mi cargo. Bueno, pues mientras está esa súplica en la calle, viene el gobierno, que por cierto, me da igual este gobierno o cualquier otro, porque esto sí que es de los políticos también en general, que salvo algún caso excepcional, también lo han hecho muy mal, y es el enchufismo. Y viene el amigo del gobierno, en este caso, de Pedro Sánchez, y le contrata en plena pandemia, en plena súplica de autónomos y de pymes y de trabajadores que están suplicando que ya no pueden más, que no tienen ni un ingreso. Coloca a su amigo con un sueldo de 90.000 euros. Y coloca con 90.000 euros a su amigo. Pero oiga, fíjese lo que voy a decir, no se puede esperar, ya no le digo no, no lo haga, porque el enchufismo a mí me parece fatal, pero vamos, a mí y yo creo que a la sociedad de a pie, pero bueno, pero no se puede esperar, ¿de verdad que tiene que hacerlo mientras está cayendo la sangría, ya no solo sanitaria, sino económica? Es comprensivo, era su amigo de infancia, jugaban juntos al baloncesto, hombre.